Les decía que ya está en nuestros estudios el licenciado en ciencias biológicas, Jorge Eliota. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido, buen día. Muchas gracias por la invitación, Miguel. No, por favor. Gratamente sorprendido cuando recibí días atrás, por correo electrónico, una gacetilla en la cual veía la remodelación del, podríamos decir, antiguo Museo de Ciencias Naturales Padres Casos, ¿no? Sí, 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 sí. Porque, ¿en qué año el Padre Caso comenzó con esto o le dio forma de museo? Y empezó en un momento que para nosotros es indeterminado, porque, digamos, la pasión por la colección ha venido desde su juventud, evidentemente. Pero tenemos noticias de la primera reunión de piezas en un espacio en el año 40 y en el 41, en 1941, se hace la primera exposición pública en el Colegio de En Bosco, pero en otra ubicación, naturalmente. Ahora, Jorge, esas piezas, hablamos del año 1940, estamos hablando de 70 y pico años atrás, ¿eran todas de la región? ¿Eran restos fósiles conseguidos en la región? ¿Cómo era el mecanismo? Y, este, era muy diverso en realidad el conjunto de piezas que había en ese momento. Hay algunas fotos antiguas que son muy interesantes para ver, este, porque no era exclusivamente de Ciencias Naturales en ese momento. ¿Qué abarcaba? El parecaso tenía, era un coleccionista nato, digamos, y tenía colección de monedas, numismática, colección de estampillas, había armas, había uniformes militares, y también había mucho de Ciencias Naturales, fundamentalmente... Es decir, que era un museo integral, en principio. Era un museo, claro, muy, muy, muy ecléctico, digamos, no era de Ciencias Naturales, era un museo más al estilo del que hoy se puede encontrar en Nono, en Provincia de Córdoba, que es el Museo Roxen, con muchas piezas y muy diverso. Así que, y cómo, y no solamente regionales, porque, bueno, el hecho de que sea moneda ya nos habla de algo global. Claro, claro, claro. Pero dentro de Ciencias Naturales, ¿también abarcaban distintas zonas del país, o eran todos restos que se habían encontrado en la zona? A eso me refería. Las dos cosas, porque el padre escaso también salía con los chicos del colegio de Don Bosco de aquel momento, muchos eran pupilos, otros no, a hacer recorridas al campo, en ese sentido era medio un precursor de la educación ambiental o de las salidas de interpretación, y con ellos, cuando había un hallazgo de restos fósiles por alguna construcción, o porque simplemente aparecía, allá había el padre escaso y reunía material para la colección. Es decir que fue un pionero en esto, ¿no? Fue un pionero realmente. Uno ve fotos de la década del 50 y lo ve con grupos de chicos en lo que era el museo en aquel momento, ve salidas de campo en el Molino Santa Clara, ve que sacaban a los chicos a la isla en embarcaciones, cosas que uno no se imagina que pasaba en esa época ya, ¿no? Bueno, ¿desde cuándo estás haciéndote responsable del museo? ¿Desde qué época? Desde 1991. Sí, yo recuerdo cuando viniste, creo que hicimos alguna vez, en esa época hicimos una entrevista para la televisión de San Nicolás contigo. Sí, exactamente. Bien, ¿y se fueron cumpliendo las expectativas que tenía cuando volviste? Sí, ha sido muy difícil porque imaginate que el 91 marca el inicio de la década del 90 con todas las connotaciones políticas, económicas que ha habido desde entonces. Pero yo creo que sí que hemos logrado hacer un montón de cosas de lo que queríamos. Por lo menos el museo persiste. En los últimos años ha crecido mucho. Ahora, afortunadamente, estuvimos haciendo la reapertura del nuevo espacio, que es un espacio muy lindo, muy amplio, que está en la planta alta del Colegio Don Bosco, lo que era el salón de fiestas. Y más allá de eso, bueno, creemos que sí. Ahora siguen ustedes a través del museo las investigaciones de campo, están orientados en la búsqueda de mayores elementos. ¿Esta es una zona importante donde se puedan descubrir fósiles de muchísimos años? Exactamente, sí. Tenemos una zona muy rica desde muchos puntos de vista en lo ambiental, hablando. Desde el punto de vista paleontológico, puntualmente, hay muchos elementos de valor para investigar. Cosas desconocidas, la mayoría cosas por descubrir. Por dato, un par de ejemplos, nada más. Estuvimos trabajando en el año, en el 2009 un poquito, y en el 2012 mucho, en ocasión de bajantes fuertes del río, haciendo un rescate, podría decirse, paleontológico y arqueológico, porque involucraba la presidencia humana, de restos de una ballena en el arroyo de las hermanas. Justamente, eso quería preguntar. Eso fue una cosa notable. Eso fue una cosa así, inesperada, por las connotaciones de poblamiento humano regional. ¿Cómo puede haber llegado esa ballena a ese lugar? Bueno, porque hace 6.000 años era mar. Hubo una ingresión del mar que abarcó todo lo que hoy en día vemos como islas del río, hasta Puerto Ruiz, digamos. Como el valle de inundación, que llamamos el río Paraná en nuestra zona, tiene 60 kilómetros de ancho. Todo ese espacio, hasta más allá de la ciudad de Rosario, estuvo invadido por el mar. Hace 6.000 años en el pico. Y bueno, en ese mar había organismos marinos, y así fue que llegó la ballena a quedar ahí varada. Morir y ser aprovechada. ¿Y eso estaba justamente en la desembocadura del Arroyo de las Hermanas? Sí, muy a poquitos, a unos 300 metros de la desembocadura actual del Arroyo. Y paralelamente con estos hechos, ¿han ido hallando otras pruebas de gente que habitó el lugar muchísimos años atrás, restos de otro tipo? Sí, hemos estado trabajando mucho tiempo, o desde hace mucho tiempo, con un arqueólogo reconocido, que es Daniel Loponte, no es de San Nicolás, trabaja en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, se llama. Él hizo su tesis en arqueología de humedales, o sea, de las islas del Delta de Paraná, y con él venimos trabajando hace mucho en la detección de sitios arqueológicos. ¿Cómo se hace para detectar un sitio arqueológico? Bueno. Si yo te doy, digo, bueno, vos tenés sede en San Nicolás, y a ver, manejate en una jurisdicción de 50 kilómetros, 100 kilómetros a la redonda, ¿cómo haces para detectar dónde puede ser? ¿Te basás en qué fundamento? Hay diferentes planos, ¿no? Bueno, un plano primero, primero y principal, porque hoy en día el tema es candente, el plano legal. Digamos, no cualquiera puede ir, puede detectar, pero no puede extraer piezas o trabajar en sitios arqueológicos, si no tiene un permiso. Claro, porque estaría invadiendo la propiedad privada. No, 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 no permiso de los propietarios, sino permiso del Estado para hacer un estudio de ese tipo. ¿El Estado te tiene que autorizar? Sí, exactamente. ¿Aún sabiendo el propietario de un campo que el campo es de él y que está...? Sí, pero los bienes paleontológicos y arqueológicos son públicos, no son propiedad del dueño del territorio. Más allá de que, obviamente, hay que pedirle permiso al dueño cuando uno quiere ingresar para hacer un estudio, ¿no? Pero son como dos cosas distintas. Pero no sabía el dato, por eso. Sí, sí. Entonces, el estudio puede ser hecho por un equipo de gente que tenga especialistas en el tema que corresponda, arqueología o paleontología, que tenga un permiso en la jurisdicción que corresponda, que son provinciales, en este caso. Y que tenga un proyecto de investigación afín a lo que está por ser investigado. ¿Alguna línea histórica también que relate sucesos de la época los puede ubicar en el sitio? Sí, sí, sí. Desde el punto de vista legal, eso que te digo. Después, desde el punto de vista de los rastros o pistas que uno puede ver, depende, en ese caso, de la ubicación. De alguna manera, en la zona de islas, por ejemplo, hay ciertas variaciones en el color de la tierra o en la fisionomía de la vegetación, que te da la pauta de que ahí hubo antiguamente, como le dicen, un cerrito, o un lugar de asiento de los indios. Que por la propia presencia humana a lo largo de mucho tiempo, porque estamos hablando de miles de años de poblamiento antes de la llegada de los españoles, eso adquirió una fisionomía distinta. Más allá de que los aborígenes en zona de islas elevaban artificialmente el terreno para sustraerse de las inundaciones. Claro, para protegerse del agua. Y en tierra firme es más difícil porque el grado de alteración del territorio es mucho mayor en nuestra región. Hay que estar pensando que tenés que trabajar sobre un terreno que fue arado, que fue camino, que fue modificado mucho. Entonces, ahí hay que pensar como indio y decir, bueno, ¿dónde yo me hubiera puesto? Estaría en la orilla de un arroyo, en una zona alta, donde hay agua cerca. Ir haciendo deducciones. Exactamente, es estestibesco de alguna manera. Claro, claro, es un trabajo de detectives. Sí, sí, es muy interesante, por supuesto. Y después, los fortuitos. Siempre hay hallazgos fortuitos que a uno le dan la pauta de que algo hay y bueno, se pone a trabajar. Y a partir de ese momento, hay hallazgos. Eso te abre la posibilidad de que sigan trabajando en la zona porque no solamente van a encontrar una cosa dispersa en ese lugar, sino que se supone que puede haber más. Más hallazgos en esa área, ¿no? Y sí, sí. Siempre hay que ser muy prudente en el trabajo de campo, una vez que uno está metido en eso, pensando en un futuro. Porque hoy en día se trabaja con ciertas técnicas y con ciertas metodologías y con ciertas capacidades tecnológicas de análisis, ponele. Pero a veces hay que dejar espacios para el futuro, tratar de ser lo menos destructivo posible. Claro. Porque en el futuro pueden aparecer técnicas nuevas, no destructivas, hoy en día hay radares, hay cosas que no disponemos, pero que hay y que sería una pena romper evidencia que después podría ser mejor. Claro, pero estarían faltando. ¿Trabajan con detectores de metales ustedes? No, nosotros no, porque no trabajamos. Digamos, eso sería más bien para una rama de la arqueología histórica, es decir, de una arqueología más reciente, donde ya había... Pero ¿y eso no los ayudaría de pronto para ubicar el escenario donde han ocurrido muchas cosas que también pueden ser depositarios de temas que son inherentes a la especialidad de ustedes? Sí, de todas maneras, nosotros no nos dedicamos a lo que es los últimos 500 años. No es que nos dedicamos. No nos hemos encontrado con ese tipo de cosas ni son las líneas del museo en sí. Nosotros más bien estamos trabajando sobre más antiguos, digamos, ¿no? Estamos hablando de restos arqueológicos que tienen entre 500, 600, 700, justo ahí la interfase de la llegada de los españoles hacia atrás. Entonces los restos metales son bastante escasos en nuestros grupos aborígenes. Claro. Más bien usamos otras técnicas. Hay otra gente, sí, mucha gente, hay un grupo de arqueólogos liderados por Mariano Ramos, que es muy reconocido, que hace años está trabajando un vuelto de obligado en ocasiones del primer combate. Claro, allí hubo muchos años. El combate de otro obligado, perdón. Y ellos sí trabajan con otras técnicas porque están analizando otro tipo de restos posibles, ¿no? Donde sí hay muchos metales. La zona de isla, la citaste recién al pasar, ¿no? Sí. Es rica, es prácticamente una usina de restos. En algún momento se hablaba que se encontraban muchas piezas. ¿Alguna vez, no sé si fue la fantasía popular que hablaba de que se había descubierto en una de las islas vecinas una suerte de cementerio indígena? ¿O todo eso no pasó de ser más que un rumor? No, no, no. Son cosas ciertas. Este investigador que te digo, Daniel Loponte, en su tesis sobre la arqueología en la zona de islas, comenta que antes de la llegada de los españoles, la isla estaba muchísimo más poblada que la tierra firme, que arriba de la barranca, digamos, que la pampa. Porque los recursos eran muy superiores. Tanto que, comenta que probablemente se hayan dado cuestiones territoriales de luchas o de enfrentamientos entre grupos por los recursos, ¿no? Entonces uno se puede imaginar una población muy grande que no estamos hablando de millones de personas, siempre en la capacidad de suministrar recursos del sistema natural. Sí, 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 comprendo. Pero superior a lo que es hoy en día la pampa, que es una situación opuesta a la nuestra, ¿no? Entonces eso generó a lo largo del tiempo muchos sitios. Claro, varias generaciones. Muchas generaciones. Imaginate que en realidad los sitios más antiguos en el delta en nuestra región son, fueron descubiertos hace un par de años atrás cerca de Puerto Ubiquí y tienen unos 2.600 años de antigüedad. No pueden ser mucho más viejos, Miguel, porque imaginate que antes de eso había un mar. Solamente pudieron colonizar ese nuevo territorio que iba quedando al descubierto cuando el mar fue bajando después de ese periodo. Entonces no es posible que sea muy antiguo el poblamiento en isla. Pero de 2.000 años para acá hay muchas generaciones. Jorge, ¿se puede saber con precisión la antigüedad de los restos al margen de los datos históricos que puedan surgir y que los puedan relacionar? Técnicas especiales para... ¿Alguna vez hablaba del carbono? Claro, el carbono 14. El carbono 14, ¿no? Sí, el carbono 14 es un... ¿Y eso te da precisión? Sí, te da precisión, sí. Depende de la muestra y depende de la técnica porque hay varias dentro del propio carbono 14 pero estamos hablando de pocos años de error. Digamos, por ejemplo, cosas que tengan menos de 30.000 años de antigüedad que es el caso nuestro en los restos habituales. Con eso podés decir este resto tiene 5.500 más menos 30 años. Jorge, ¿vos estás ejerciendo la docencia también? No, en este momento no. ¿No? No, no. Y este museo del Padre Escaso ¿qué aporte hace a la formación de los alumnos? ¿Es aquel voluntario que se acerca o la escuela tiene un apéndice con enseñanzas enfocadas precisamente en este tema y se nutren de informaciones a través del museo? Bueno, vos sabés que el Colegio Don Bosco tiene un secundario con una orientación en ciencias naturales justamente. Sin embargo, no tenemos una interacción permanente o formal llamémosle curricular sería muy bueno poder hacerlo para nosotros. No obstante, siempre estamos trabajando con algunos de los docentes más allegados que siempre dentro de la diversidad de docentes algunos utilizan más otros utilizan menos. Con algunos estamos trabajando desde ya varios años en proyectos muy lindos inclusive en proyectos que tienen que ver que son interescuelas con otras escuelas. ¿Qué universidades dictan la materia para llegar a los conocimientos de ser un licenciado en biología? Bueno, hay muchas universidades que lo hacen hoy en día. Las más conocidas, bueno, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, La Plata, en Córdoba, en Tucumán, no hay en Rosario nada de esto. No hay en Rosario. No hay en Rosario. Sí, en Santa Fe, la Universidad del Litoral. Ajá. Tiene una licenciatura en biodiversidad que se llama que es afín a esto. En Entre Ríos está la UADER, la Universidad Autónoma de Entre Ríos que tiene también licenciatura en ciencias biológicas. Y ahora se me pierde a mí el rastro pero hay de todas las universidades en el conurbano hasta Capitán Sarmiento o Luján creo que tienen también. Ah, también tienen eso. Sí, por lo menos Luján seguro que tiene licenciatura en ciencias biológicas. Al margen de la docencia que me imagino que debe ser uno de los puntos que inmediatamente aborda a alguien que cursa una carrera como esta. Hay actividad rentada, es decir, alguien puede forjar su porvenir al margen de la curiosidad que vos dijiste hoy un término muy interesante, tiene mucho de detectivez. Ah, sí. Bueno, al margen de esa curiosidad propia de alguien que le apasiona el estudio de esa faceta abre puertas para la realización laboral, personal, salvo la docencia. Mira, sí, con el tiempo se ha venido mejorando en ese sentido, o sea, se han ido abriendo espacios de trabajo. ¿Qué participación le dan a ustedes los biólogos los temas ambientales que están tan de moda? Y bueno, podemos participar como biólogos en distintas facetas, por ejemplo, en la evaluación de impactos ambientales, en los trabajos de relevamientos previos a la instalación de emprendimientos productivos, se puede trabajar fuera de la investigación, hablando, ¿no es cierto? Sí, sí. Y también en organismos de gestión públicos. Es menos frecuente que aparezcan cargos o solicitudes de biólogos en el ámbito privado, en empresas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ambiente dentro de lo industrial está más cubierto por ingenierías ambientales o tecnicaturas en seguridad, higiene, otras ramas. Eso se adecua más a esas necesidades. Claro, claro. De todas maneras, ¿conoces gente aquí que esté volcada directamente a su preparación universitaria en este orden de la biología? Que sean biólogos que trabajen en la zona. O que estén, por ejemplo, con iniciativas de cruzar la carrera. No, yo no conozco personalmente, pero sé que hay muchas personas que se están volcando por comentarios de docentes que se acercan al museo que les gustaría, pero muchas veces está ese freno, ¿no? tu pregunta, ¿qué hacemos con esto? Claro, porque yo tengo el título C, cantidad de cosas, pero ¿dónde lo aplico? Claro. A nivel local es más difícil, en realidad. A nivel nacional es más fácil quizá encontrar una salida. Desde el punto de vista internacional, la carrera es mucho más reconocida y hay muchas más oportunidades laborales. Eso hace que mucha gente que se recibe finalmente se vaya al exterior o trabaje por cuestiones a veces o de temas o de tecnologías. Ahora digo, qué picardía, ¿no? Que se prepare un profesional a nivel universitario con sólidos conocimientos que después tenga que irse del país para poder aplicar eso, ¿no? Bueno, ahora está cambiando eso realmente. Quiero decir, se están montando laboratorios de complejidad importante en distintos sectores del país, en distintas disciplinas porque uno dice biología y se imagina que están en el campo cazando mariposas. Pero hoy en día la rama más fuerte destacada de lo que es la biología es lo relacionado con lo molecular, con lo genético. Y ahí sí hay un montón de oportunidades laborales porque estamos hablando... Háblame un poquito de eso. No es mi tema, yo nunca me he dedicado a eso, pero... Bueno, pero la proyección que conoces que tiene esto. Y bueno, todo lo que es ingeniería genética, todo lo que son estudios vinculados con el mejoramiento de organismos o con la aplicación de innovaciones tecnológicas que tienen que ver con eso para mejorar una semilla para un cultivo. Todo eso son líneas que tienen una gran prioridad para las cuales hay muchos fondos y esas líneas que también son de biología, no la biología más clásica, pero sí es lo que se estudia cuando uno va a estudiar a la universidad, eso tiene mucho potencial, globalmente y también en la Argentina. Cuando yo te contacté esta semana, vos me decías telefónicamente que estamos trabajando en un estudio de campo. Ah, sí. Sin entrar en detalles porque a lo mejor es una cuestión que queremos tener en reserva. ¿Cómo es un estudio de campo o a qué le llaman estudio de campo ustedes, cómo lo planifican y van en la búsqueda de qué cosa? Bueno, es muy variable en función justamente del objetivo, ¿no? que uno va a buscar. Pero, bueno, concretamente, yo en el día que me llamaste, que era el martes o el miércoles, yo estaba haciendo un estudio de campo vinculado con las pesquerías, con la pesca en la región del... en la cuenca del río Paraná, digamos. Entonces, en ese momento lo que se hace es un... este... un trabajo de relevamiento de cuál es la composición y la abundancia de la ictiofauna que hay en un lugar determinado. Sí, sí. Entonces, básicamente, se trabaja disponiendo redes desde aberturas de malla para que se entienda desde muy chiquititas hasta muy grandes y con eso se captura el conjunto de todos los distintos tamaños de peces que hay. ¿Ustedes con ese estudio pueden detectar, por ejemplo, si la fauna hictícola está contaminada por malos procedimientos que se puedan hacer al arrojar desechos? No, en realidad no es el objetivo. Lo único que uno podría detectar eventualmente, pero no es el objetivo del estudio, es alguna cuestión de patologías visibles macroscópicamente. Digamos, nosotros no hacemos estudios químicos en ese estudio. Cuando ha habido en ciertas épocas todos hemos sabido que ha habido en algunos lugares mortandad de peces que llaman la atención de la gente. ¿Los han convocado para ese tema? Sí, hemos trabajado en mortandad de peces en el 2007, en el 93, en el 2010. Sí, sí, hubo varias mortandades. Es más, en mayo de este año desde el museo presentamos una revisión de las mortandades de peces en la Argentina en Mar del Plata en un congreso que hubo de ideología. Entonces hicimos todo un trabajo de los últimos cuatro años a partir del 2010 para acá a ver cuáles eran las frecuencias y las causas y las especies que eran las mortandades. Así que, sí, sí, nos han convocado. Bien, está con nosotros el licenciado en ciencias biológicas Jorge Eliota. ¿Es correcta la denominación de tu título? Porque yo lo tomé de tu Facebook. Sí, licenciado en ciencias biológicas. En ciencias biológicas. Y estás en este momento como responsable del Museo Padre Escaso. Sí, por suerte en el último, ya hace años, en realidad ya hace varios años estoy compartiendo esa responsabilidad con un equipo muy lindo de gente porque no soy yo solo el museo. No, 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 por supuesto. Es indispensable la presencia y el trabajo de muchas personas. Así que, acá hago un reconocimiento. Están trabajando bien un reconocimiento en armonía y siempre con ideas renovadoras, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora la ampliación o el mejoramiento de las comodidades ¿en qué consistió? Jorge, tenemos dos minutos. Está bien. Bueno, fue una renovación total en realidad porque fue un traslado completo del museo lo que implica un traslado de las colecciones que son el núcleo digamos de la razón de ser del museo. Y después todo lo que digamos todo lo que nos llevó el diseño de la nueva exposición y la ejecución. La ejecución implica cómo se disponen los muebles, construir los muebles y después diseñar el contenido de las exposiciones, la selección de las piezas, la creación o el diseño de los textos que acompañan. Hay guiones museográficos que elaboramos a lo largo de este tiempo para que el diseño discurso porque una visita de un museo tiene que ser como leer un libro o leer una película. Claro, tiene que ser muy didáctica. Y tiene que haber un guión, tiene que haber un objetivo, tiene que haber un sentido de las cosas porque están en su lugar. Entonces, bueno, la verdad que fue un trabajo bastante arduo, no está terminado porque... Pero ya se puede visitar. Sí, 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 se puede visitar. ¿En qué horario funciona? Se puede visitar. Bueno, tenemos el problema siempre del personal, del tiempo. Pero porque no es mucha la posibilidad de estar todo el tiempo en el museo por cuestiones económicas. Claro, claro. Así que tenemos un horario de atención al público fijo durante las mañanas en días de semana, de 8 a 12. Pero, esto es lo que quiero siempre rescatar. Llamando telefónicamente o entrando por el Facebook, que el museo tiene un Facebook propio, o por mail, o yendo al museo, estamos recibiendo a grupos o familias o grupos de visitantes que vengan desde los... Sí, sí, visitas programadas. Hacemos visitas programadas todos los días de la semana, haciéndolo con anticipación, digamos, de lunes a domingo y de mañana y de tarde. Y uno puede llevarse allí una clara visión del trabajo importante que están haciendo. Jorge Eliota, gracias por haber venido. Al contrario, gracias a vos míos. Ha sido un gusto y cualquier novedad que se produzca, bueno, ya tenés, nos podemos comunicar a través del mail o del Facebook y demás y estaremos en contacto. Cómo no, sí, le vamos a ir mandando anuncios porque la idea es en adelante empezar a intentar abrir el museo los fines de semana para toda la gente. Claro, y esto hay que hacerlo, hay que difundirlo con insistencia. Y hay que difundirlo, entonces vamos a aprovechar su oferta. No, por favor, esto es un compromiso para nosotros. Ha sido el licenciado en ciencia biológica Jorge Eliota. Gracias, Jorge.